Bienvenidos compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Amigos, hace poco el Almeja y el Churches se dejaron la puerta de la base más abierta que la boca de Ken Flow ¿Cómo que Almeja y Churches? ¿Cómo que Almeja y Churches? Almeja, espérate que luego hablamos de eso Unos pilluelos aprovecharon para adentrarse dentro de nuestra fortaleza y coger o agarrar unas pertenencias las cuales eran de este pechito loco y nos dejaron unas notas que ponían cosas como mongolo y cosas así Y hoy amigos, se viene la vengación Compañeros, soy una persona de paz y orden y a los que nos robaron, os perdono compañeros pero mi escopeta no Venga chavales, bueno ayer para la gente que no estuvo tameamos dos Rexes es del tamaño de tres autobuses escolares ¿Vale? Dos Rexes, uno de color laxus y otro de color negro Bueno, marroncito ¿Laxus? No, no, no Tú haz lo que tú quieras Tú haz lo que tú quieras Hoy no vas a hacer que hagas ninguna escena Hoy estoy feliz, ¿vale? ¿Ah, sí? Porque estás feliz Cuéntanos, me gusta cuando estás feliz, la verdad Porque tuvimos una tarde bastante agradable todos en una mesa redonda conversando como amigos que somos y eso me levantó los ánimos la verdad Te levantó los ánimos Y la buena pinga también pero eso no lo voy a decir Ah, pues ya lo has dicho imbécil Ah, perdón Hoy la verdad que hemos tenido una comida bastante agradable la verdad de comida Vaya, ya está Ya la he liado ya Copérnico, tengo un regalo para ti, por cierto de la que estamos hablando de... Ah, a ver, a ver ¿Qué regalo? Es una pincha No, no es una pincha Ten, ven Copérnico Ten, mira lo que me he encontrado ¡Oh! Me... Me lo encontré ayer en un airdrop, tío Vale, a ver Tenemos que llevar varios animales Yo de momento el giganoto lo voy a dejar aquí Sé que suele pasar bastante hambre los giganotos pero lo voy a dejar aquí de momento porque me voy a llevar en la pokeball me voy a llevar al mono ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Voy con el Maewyn y tengo el mono dentro de la pokeball o no? No hay maewyn para todo igual iremos nosotros vamos a demorar mucho de igualito Claro Da igual encima Vale, pues va A ver si sale el Raptor Claus Espérate que quiero mirar a ver si sale el Raptor Claus y podemos ir a a pillar los regalos que son cosas epicardas Lo que pasa es que sale siempre súper lejos sale como como por allí Dame un segundo que voy a ver si lo veo que el Raptor Claus este pone el punto número cero regalos del Raptor Claus también añadimos a la lista ¿vale? a la agenda ¡Uy! Lo siento ¡Ahí está saliendo ahí! Los regalos han salido en la montaña de... en la montaña de... ¿Cómo se llama? La montaña del volcán ahí está chavales todo está por los regalos están en amarillo Voy, voy, voy rápido ¿Qué estás diciendo? Pero voy en Arcantavis Yo también voy voy en Maewyn Yo estoy yendo en Maewyn Necesitamos esos regalos 100% que salen cosas súper tochas Ah en el volcán Sí, en el volcán están ¿No le pedís los regalos que están cayendo así? Joder, es amarillo Están en amarillo cabrón en medio del cielo tío Vale, se lo voy a por el de la izquierda Yo que el de la montaña de la nieve Copánico tú los que van cayendo ahora ¿vale? A partir de ahora Hay aquí alguien creo que hay un tío aquí Ah no, es un búho aleatorio Está el gacha este tío El gacha este tenemos que probarlo ahora para los regalos Vale, aquí hay uno Como venga uno le mete un escopetazo que no quiere dos ¿Quién va por los otros? ¿Quién está yendo por los otros? Yo estoy en la montaña de nieve Vale, vale Yo igual estoy yendo por uno A ver Espérate que está cayendo el regalito Let's go, amigos Vale, espérate Ay, ay, ay ¡Vaya mierda! Montreux, Edricus, Ascendente Y un chibi de mierda de un paracer Bueno, hombre ¿Qué pasa? ¿Lo quieres tú, Copérnico? Te lo regalo Peor es nada Menos da una piedra se dice imbécil No, eso no se dice así ¿Ha sido a por el del volcán? No, ha sido a por el Ah, está cayendo, ¿no? Todavía Yo soy el de la nieve ahora mismo Vale, está cayendo todavía, ¿verdad? El de la nieve sí Sí, sí, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo Está cayendo Vale, yo estoy yendo aquí a ver si hay otro por aquí que por aquí había tirado otro A ver si lo veo Pues me ha tocado monté un ascendente de Edricus ¿Llega a ser de giganoto? ¡Buah! Y ya está Todo el servidor contra nosotros Ya lo podríamos hacer, ¿eh? Nada, no encuentro lo que he dado Igual lo han pillado ya Igual, porque la gente está muy Ay Amigo ¿Qué pasa? Espada Ascendant ¿Dónde? ¡Ay, me parece que un dragón! ¿Dónde? ¿En el de la montaña de hielo? Sí, sí, sí La espada es para mí que tengo 200 y pico de daño Plano Ascendente de lanza metal Vaya mierda Ya tenemos uno, Copérnico ¡Ay, de verdad, tío! Oye, ¿estos gachas se pueden tamear? No, no, no se pueden No se pueden Son básicamente para darles las movidas Voy a darle A ver si me saca cosas chulas Espérate, ¿eh? El que el muerda Hostia, ahí está Sí ¿Y esta casa? ¡Qué guapa, no? Futuro comerciante paz y amor para todos Black Black ¿Qué? Manters Bueno, futuro comerciante Bien, bien, bien Está bien Mira, Copérnico Ven que vamos a Vamos a A hacer tradeos con los Voy a matar al bicho este Con el Míralo, míralo Con el gachaclaus Voy a darle Voy a darle A ver, ¿eh? De uno en uno me dijeron que se lo tenía que dar Ahí estamos Ahí estamos, bro De uno en uno se lo tenemos que dar en principio A ver Este es nivel 64 Este, ojo Vale Un cristalito Es verdad que saca uno de uno, ¿eh? Vamos a darle de uno en uno A ver que Eh, 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 eh ¿Puedes sacar cristales ascendentes o algo así? Debería Además de normales También saca cristales ascendentes Vale Voy a darle todo Claro, es que yo el otro día se lo metí de golpe Y claro Y... Y se lo comió todo Y me quedé así Me soltó solo un regalo ¿Sabes? Este muérdago también se lo come, ¿eh? Todo A ver Uy, uy, uy Pero no me ha sacado ninguno de ningún color todavía, ¿eh? Y el carbón se lo come también Sí Buah, Nexon me ha dado un cristal azul ¿En serio? Sí, sí, sí Ahora lo tengo Uy, a mí también Justo ahora me ha dado un cristal azul Es verdad ¡Otro azul! Ahora me va a soltar otro azul a mí también Ya verás Mira Tres, dos, uno ¡Plácara! ¡Toma! ¡Otro azul, chaval! Oye, pues en verdad con la tontería saca un montón de cristales azules, ¿eh? La tontería Y si le doy un muérdago y una de carbón ¿Tú crees que que hará como una combinación extraña y me dará algo ahí todo potente? Yo le metí ahora dos cosas a la vez Y me ha dado dos cristales azules Así que Hola, jefe ¿Tiene pensado ir por huevos de dragón? Eh, sí Tenemos pensado ir por huevos de dragón El problema es que yo creo que lo quiero hacer más adelante cuando haya más tiempo Porque claro ahora mismo hay que timearlo como mucho, ¿sabes? Porque como solo hay tres horas de juego bueno, cuatro horas de juego hay que timearlo muchísimo Entonces tienes como que que justo en el momento tal tienes que entrar para timear el huevo que no se muera Bueno, es como un poco movida, ¿sabes? Y quiero hacerlo cuando haya un poquito más de tiempo para no tener que estar ahí como timeando las cosas, ¿sabes? Pero hoy, amigos la venganza es lo primero Vamos, otro azul Let's go Eh, la verdad bastante worth lo de los cristales Ahora habrá que ver que suelta pero igual me saca aquí ahora eh, eh un pico de de piedra ascendente ¿sabes? O sea Bueno Vamos a abrir los cristales A ver Lo primero que me sale es ¿Cómo? Un Un calcetín A ver Un calcetín eh Sobredimensionado Joyines ¿Qué es joyines? Tú Money Holiday ¿De qué eres? ¡Uah! Así que esto hay que ponerlo en la en la puerta de la base Para que venga Santa Claus Sí Para que venga Santa Claus y nos dé nos dé cosas Mira aquí ¿Ves? Pero ahí no lo ve Sí, sí, sí Sí que lo ve porque es mágico Santa Claus Y cada cierto Que a cierto tiempo nos dan cosas ahí ¿Vale? Y también vamos a poner una guirnalda aquí en la base Mira qué bonita Mira qué bonita Chavales Mirad qué guapa ¡Ole! Oye, está chula Tiene un dinosaurio aquí ¿Eh? Dibujado Vale, vamos a ver Navideño ¿Qué me ha dado? ¿Maestro de tesión o no? ¡Movem en speed 10%! ¡Hostia! Espérate, ¿dónde está mi mono? Aquí, a ver, Jani Vamos a ver solo a mi mono este caramelo ¡Toma! ¡Holo! ¡Lo ha pintado! ¡Lo ha pintado! ¡Mira! ¡Se puso verde! ¡Qué bonito! Pero es que ahora corre Ahora corre un 10% más ahora Vale, siguiente regalo ¿Qué es esto? ¿Un chibi achatina? ¡Oh! ¿Lo quieres? ¡Holo! Tengo pármico Póntelo A ver cómo es Un chibi achatina ¡Holo! ¡Qué bonito! Hostia Vaya cabezón que tiene Tío, parece el Churches tú Es verdad, eh Bueno, siguiente regalo Mucha cabeza y poco cuerpo Vale, esto es otro caramelo Esto es un 5% Quien quiera solo a su mono Gracias, capitán ¡Hostia! ¡Botas antidisturbios! ¡Let's go! Me las voy a poner Vale, vamos a ver De momento los básicos Vale, esto queda 5% Ten Esto es otro caramelo Para si alguien lo quiere Tener su bicho ¡Hostia! Un chibi Pluma ligera ¡Hola! ¡Bro! Mira lo que me ha dado Mirad esto A ver ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Le podemos poner nombre? ¡No! Dadme un... ¡Mira! Le podemos poner el casco ¡Mira! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo tú! No, pero este casco No, que es más tortesano Mejor no ¡Espera, espera! Ya sé, ya sé Igual ponerle Ya sé igual ponerle El tuyo, ¿no? ¡Claro! ¡Hostia, mirad De qué fluo tú! A ver, ¿ah? Vale Eh... ¡Hola! ¡Mira, bro! ¡Mirad esto! ¡Hala! ¡Cómo mola! No le voy de navidad Pero esto lo tenemos que poner Ahora Siguiente Otro caramelo Y último ¡What! Pantalones antidisturbios Oficiales Tú ¿Qué dices, bro? 280 de armadura ¡Hala mierda! ¡Hala! Bueno, pues ya estamos listos Eh... Vale ¿Alguna pregunta? No No, capitán Todo correcto Yo creo que no vamos No van a darnos guerra Yo creo, ¿eh? Vamos a ir ahí Vamos a meter tres cachetazos Y nos vamos a ir Y ya está Yo le voy a pasar eso, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Lo mismo Igual Vamos a llegar No se han enterado de qué pasó Sí, no Vamos a llegar Va a pasar como Va a haber como mucho humo Mucho daño Y ya está Y nos vamos a volver Ya está Yo le voy a pasar eso, la verdad Es que vamos muy Muy duros, ¿eh? Vamos muy duros con los monos estos, te lo digo O sea, los monos estos son Ahora mismo, en este juego Son prácticamente Jesucristo Ahora mismo Por cierto, ¿quién nació ayer? Por cierto El hijo de no sé quién El niño Jesús Usted vive una casa aquí Esta casa es nuestra La flipante doble la exploradora ¿Quién ha hecho esta casa aquí? ¿Qué coño hacen aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Quién ha hecho eso? Yo estoy aquí asustando a uno ¿Eso es lo que tenemos que rodear hoy, no? Eh, sí Pues mira, están formiando en metal Así que bien Hola, buenas tardes, caballero Buenas tardes, caballero Eh, lamento decirle De que esta casa Queda automáticamente Embargada Embargada Envergada Exacto Envergada Queda envergada esta casa Ajá, envergada Sí Suena más profesional Envergada suena más profesional ¿Sí? Vengo a pedirle el aguinaldo Sí, sí Si quieres, te lo doy el aguinaldo Ah, sí, me lo da Pues venga, a ver ¿Qué es el aguinaldo? Dinosaurio Bastante raro Ah, sí, un dinosaurio A ver, ¿qué es el dinosaurio? Es Oye, este es el raptor Vaya pedazo de mierda de raptor Es una mierda Es un pedazo de raptor Es un pedazo de raptor Escucha Yo quiero esto 106 ¿Este qué nivel es? Es 118 No es mucho, no es mucho Tiene mierda el de dino Bueno Eh, me llevo este 10 a la top Porque si no, ya sabes Plata o plomo Como dijo Eh, Juan Pablo Escobillas Escobillas, sí Como dijo Juan Pablo Escobillas Muchas gracias, la verdad, caballero Tiene dos días de protección Me la llevo con la boca Vale, vale Pues nada Oye, que Que fácil, ¿no? Dos días, digo Dos segundos Dos segundos Uno Dos Ya está Nada, era broma Oye, pues muchas gracias Por el trike, la verdad Tiene dos días de protección La verdad Dos días de protección Así me gusta Y recuerda Nunca te metas con la flipante Dora la exploradora Con la tribu de la flipante Dora la exploradora Avisado Aquí, Aguiladora Aguiladora Me recibe, capitán Poco a poco El enemigo Se acerca a su presa Ellos Desprevenidos No saben Los que se les viene encima Y puede que estén A punto De asistir A su propia extinción Adelante, Ruperto Estoy divisando Dos individuos Entrando a la base Ahora mismo Con mucho metal Porque llevan Un Anquilo Y un Argentavis Perfecto Son los que hemos divisado Hace Tres minutos Y cuatro segundos Vale A la de tres Atacamos todos A grito de ¡Aaaaaaah! Vale Cuarta, capitán Venga, venga, venga La albeja tranquila Y vamos allá, amigos En Tres Dos Uno ¡Adelante, amigos! ¡Lanzar! ¡Lanzar, granadas! ¡Lanzar, granadas, chavales! ¡Queremos nuestro rifle! ¡Queremos nuestro rifle! ¡A tomar por saco! Eh, ¿por qué no hay suele dañosa granada? ¿Pero por qué tienen media casa de paja? Esta gente es tonta, tío ¿Qué le pasa? ¡Me estoy pinchando! ¡No os voy a hacer Reventar toda la casa, eh! No, albeja, tranquilo No reventes toda la casa Tranquilo, albeja Estás inquieto ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Albeja! Esto ha sido muy fácil La cama, la cama Ya está, ya está, ya está Ya está, triste Pero si ha sido facilísimo esto What the fuck? Hay que reventar las camas, chavales Para que no aparezcan, eh Hostia, que tienen doble capa Tienen doble capa de casa Los cerdos Tienen doble capa Mira, tienen un fabricator Hay aquí Ojo Gente, gente Buenas tardes Ni gente, ni gente Venga, venga Queda a mis cosas ¡A armar! ¿Tenéis las cosas fuera? ¡No, no! ¡A armarme la pela! ¡A armármela! El parlamento no sé No, no, no No, no, no El parlamento El parlamento Ya pasó de tiempo El parlamento El parlamento era ayer Hoy Ya no es parlamento ¿Cómo caes? Hoy es Reventada de casa Hoy Pero puedo abrir la puerta No No queremos abrir puertas No queremos La abrimos No queremos matarte ¡Pedazo de rata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kope! ¡Mátalo, Kope! ¿Qué ha hecho, Kope? ¿Nico? Nada, gritar Ah, vale Hay que romper Ah, ya están todos los techos Está la puerta abierta, eh Ah, vale ¡Rompemos cama! Aquí, aquí, chavales Aquí Vale, ya está A ver ¿Dónde está mi rifle? ¡Hostia! ¡Hay criopoche aquí! ¡Hay criopoche! ¡Con maewyns! Hostia, hay un Weaver Nivel 67 Un huevo de Weaver ¿Lo cogemos? Eh... ¡HOLA! ¡Mira cuánta Cuánta de este hay, eh Cuánta polvora ¡Cogerlo, cogerlo! ¡HOLA! Hay un montón de polímero Vale, polímero lo necesitamos Para hacer criopoche también ¿Encontró su rifle, capitán? Creo que en esta zona Hay mucho polímero En esta zona No cojáis cosas Que no vais a utilizar, eh 150 balas Un pollón de polvora La polvora La polvora Nos la llevamos toda, eh Aquí en el Smizy hay más En el Smizy ¡HOLA! ¡Mira, mira! 88 electrónicos Tenemos una torreta con eso 130 flechas de tamear, eh Vale, buena Píllatela también ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Has visto la herrería? La polvora que hay Sí, sí, sí Lo he dicho antes Ah, vale Pero ¿Cómo han metido aquí en fabricator? Esta gente es imbécil, tío ¿Dónde está mi rifle? No lo encuentro, bro Pero serán Pero mirad Venid aquí Ven aquí, Lexus Pero no está mi rifle Amarillo ¿No está mi rifle amarillo, bro? Eso no lo cogí, eh Eso no cogí nada Nada, nada Yo tampoco Yo tampoco ¿Dónde está mi rifle amarillo, tío? No, amigo Esto tiene que estar dentro De algún animal, eh Esto Cogerlo de aquí Está todo lo vuestro Todo está aquí Todo lo vuestro Pero no está mi rifle amarillo, eh ¿Dónde está mi rifle ascendente? Tenéis 10 segundos para dármelo O si no Me cargo todos los animales No, era amarillo Era amarillo Era amarillo Elana, elana Anamillu No me lo esperaba de ti Que seas tan rata de cloaca Qué feo, eh Me lo podía haber esperado De cualquier persona, Anamillu De cualquier persona Pero de ti De ti nunca Anamillu Yo pensaba que éramos amigos Yo pensaba que nos llevábamos bien Pero hoy me has fallado, Anamillu Me robaste mi rifle amarillo Era lo que más quería Lo quería más que al Kenflow Y me lo robaste ¿Dónde está mi rifle amarillo? Es lo único que quiero, tío Tú, bro Como no aparezca el rifle amarillo Ya sabes que es, ¿no? ¿El qué? Si no aparece el rifle amarillo Es que tienen varias bases Y sabían que veníamos Porque tenían el armario fuera Y en los animales Seguro que no estará Mira, esto te va a poner churches esto, ¿ves? Por la Kuni A la Kuni también la robaron Ruperto El rifle amarillo de mi jefe Es que yo no he visto ningún rifle amarillo Muy bien Buen hecho, Copérnico Lo iba a hacer yo, de hecho Lo he hecho yo Mi jollón Hay que averiguar a esta gente Porque estos cabrones Se han ido a otro tipo Para que no les robemos El rifle amarillo, ¿eh? Tal vez más, bro Sí, sí, sí Vámonos, equipo ¡Equipo McMono! ¡Equipo McMono! ¡Equipo McMono! ¿Qué haces la meja? No, tenemos que hacer Ahora tenemos que hacer el mal ¿A ver cómo lo hace el Axus, tú? Así ¿Lo haces bien, el Axus? Hombre, años de práctica Para comunicarme con mis hermanos Bueno, qué rabia Bueno, explicación de todo esto Para la gente que no estuvo en el directo Esta tribu vino Cuando estábamos desconectados Y nos robó Bastantes cosas Entre ellas Nos robaron un rifle amarillo Y ese rifle amarillo Tuvimos un directo entero Para conseguirlo Y obviamente, pues Quiero mi rifle amarillo Y ahora esta tribu ¿Esta tribu dónde está? Hay que encontrarlos Esta tribu A ver, no se puede redear No se puede redear Hasta dentro de 48 horas A ver, son de la misma tribu Pero se han separado Pero es que No sé Es que claro Eso no está contemplado en las normas Eso, ¿sabes? Pero has dicho a la Unamillo Que los habían expulsado Los habían expulsado No han hecho algo Ya, ya Sé que no lo han hecho En plan haciendo la triquiñuela Pero eso digo Que no se contemplan las normas Eso, ¿sabes? ¿Qué os parece? Amigos ¿Podríamos ir al Volcán A intentar pillar algún huevo de dragón? ¿O qué? Yo quiero Yo quiero ¿Queréis que lo intentemos? ¿O qué? Sí, sí, sí Vale Eh, muy importa Tu compañero de Mejita Goloso ha muerto ¿Qué? ¿Quién me ha cogido Del paja y me ha tirado? ¡Lasus! Ya verás, eh, rata de cloaca Y te vas a enterar ¿Qué te ha pasado, Meja? He sufrido una caída de altura Pero por ser malardo No, porque aquí Laxus está graciosillo hoy Te ha tilteado todo What the fuck Vamos para la montaña Nexo Buscar huevo de dragón Sí Vámonos, pues Pero vamos con el Maewyn, ¿no? Pero vamos a tratar De llevar lo menos posible Ah, bueno, sí Con el Maewyn es cómodo Sí, sí Claro, claro ¿Listos? Cierra la puerta de casa Ahí Tres Dos Uno Adelante, amigos ¿Creéis que pillaremos alguno? Que es que no sé Yo creo que sí ¿Ya están desbloqueados los masaurios? No lo sé Necesitamos una Magitech, tío Para que nos cuide los huevos, tío Vale ¿Dónde estaban? Vale, creo que estaban aquí en medio De las dos cosas estas ¿No? Los huevos ¿Vamos a los de fuego o qué? Es que no sé si son los de fuego Los eléctricos o qué Oye, los dragones están esparciendo un montón, tío Fijaros, eh Sí, sí, están por aquí Están por todos lados los dragones Si tuviese mi rifle amarillo Lo mataría Vamos a intentar pillar lo que podamos ¿Vale? Y en función de eso ya veremos Oye, mira aquí, tío Madre mía Pero por qué tantos dragones ¿Qué pasa, tío? Se están sobrepoblando, eh Hay que eliminarlos o algo, eh Están cogiendo mucho Tengo miedo, eh, la verdad Casi me mata un dragón, chat La almeja, tío Yo creo que en esta expedición La almeja va a palmar Cien por cien No, no O sea, lo tengo Tan seguro y tan claro Que la almeja la va a palmar Él, su Maewyn Y todo lo que lleve encima Oye, hay que un dragón, eh Aquí abajo Vale, aquí en el huevo Hay que mirar solo si no hayan nidos, eh ¿A quién le han dado? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Uno de ahí es Rayo Rayos Y centellas Caracoles hervidos ¿Cómo? Yo dije lo de caracoles hervidos Por Harry Potter Cuando Hermione dice eso ¿Cómo? ¿Germione? Sí No me vengas a decir nada Porque ustedes le dicen Hermión Hermión es un nombre de mierda Lo tenía que decir y se dijo ¿Cómo se llama? Hermione dice Hermione 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 es una mierda Hermione dice Bro, que se dice Hermione La madre que lo parió Hermione dice el tío Acá hay un montón de gente con maewyn Surgiendo huevos, ¿verdad? Somos nosotros, almeja No, no, no Gente que no está la tribu Es verdad ¿Te decís no qué? Que estabas cuidando a Kenflow 99,6% de tameo, Capitán Pero, ¿dónde estás tú? Con el torocino ¿Con el torocino? Pero si es un tevicino ¿También le llamáis torocino en Latinoamérica? ¿O qué pasa? Tocino ¿Tocino le llamáis o qué? O sea, ¿tú no estás con nosotros o qué? No, no Si lo estoy tameando Lo estoy cuidando Vale la pena que pille un huevotín nivel 36, tío No, ¿verdad? Nah Con lo que cuesta criarlo encima Ya, ya Lo voy a pillar más que nada Para que desaparezca más que nada Chavales, la palmo ¡La palmo! No, si ya lo sabíamos Tranquilo, almeja ¡Nos, ayúdame! Ya sabíamos que la vas a palmar Antes de empezar ya he dicho El que la va a palmar aquí es la almeja Ya está Joder, almeja Joder Estaba claro, chicos A ver, Ruperto ¿De qué te extrañas? Pregunto A ver, que yo me tuve que dar en base Porque no había maewyn No había metal para ser montura El bat imbécil y mata al maewyn Y te muere él Ya, pero ya sabíamos Que iba a pasar eso, Ruperto Amigo La almeja es inútil O sea, nosotros sabemos Desde el punto Desde el nivel uno Malardo, tío ¿Qué malardo que es la almeja? Es impresionante, tío ¿Dónde queda bugueado? Hay una piedra Hay un amante Y mil dragones Malardo es la almeja El cabrón Oye, yo no veo ningún nido, eh ¿Qué he dicho antes de empezar? ¿Qué he dicho? Que va a morir la almeja Vale, perfecto ¿Arcano evidente? Por supuesto ¿Arcano evidente doble? Posiblemente haya que hacer Un rango De arcano evidente doble O algo así ¿Qué pasa si me tira la lava? Pues que te quemas, Copérnico Que te quemas Puede parar Nexus Cerca donde está el huevo ese Para ir Y intentar cogerlo Espérate, espérate 57, eh Le pillo uno eléctrico de 57, eh Uh, bien, bien, bien Vale, voy pa' la base Voy pa' la base, eh Este es de buen nivel, eh 57 es de buen nivel, eh Yo pillo uno nivel Dime Nivel 35 de fuego Vale, vale, vale No es muy malo Es malillo, sí, sí Es que a partir de 50 y algo Tienen que ser Porque si no Ya no vale tanto la pena Porque con lo que cuesta Criar un dragón de estos Bueno, aunque ahora Con los maewins Es bastante más fácil También te digo, eh Vale, traigo Un huevo 57 De dragón Eléctrico Y un huevo de veneno De 36 El de veneno está muy bien No, el de eléctrico No sé si algún caso No, pero el de veneno Se puede usar como una torreta Por las bolas Por mucho que sea bajo nivel Las bolas de veneno destrozan A ver Yo creo que lo mejor sería el de rayo Sí, la verdad Que si tú déjalo O sea, pero tú almejito Si crees que es el de veneno Adelante, eh Chicos Vamos a dejar el día de hoy por aquí Espero que os haya entendido Que os haya gustado bastante Eh Hoy ha sido un día de corto Pero mañana Probablemente hagamos uno más largo Vale Espero que os hayáis divertido mucho Que os hayáis reído Y mañana intentamos acabar la casa Voy a intentar acabar todo esto Fuera de cámaras Lo del tema de que queda de piedra Y mañana puede que vayamos A por un artefactito Que creo que ya nos estamos acercando Bastante a poder invocar al mono Espero que os haya gustado El directito de hoy Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directito como siempre Un besazo Que durmáis bien Buenas noches Y feliz Navidad Hasta mañana chicos Adiós 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 Adiós